Buenas noches a todos y bienvenidos una noche más al canal de Arlequina Lunática. Esta noche os traigo dos historias de terror para continuar con Halloween, este especial de Halloween que estamos teniendo en el canal. Una de las historias que os traigo de terror es de Pokémon. Se llama Porywon, un error más, espero que la disfrutéis. Y la otra es una creepypasta que o bien puede ser real, o bien puede que sea una de las mejores invenciones que ha habido hasta la fecha. Esta creepypasta, esta historia de terror, esta leyenda se puede decir, se llama Pexcot. Y trata de un supuestamente videojuego de Playstation 1 que nunca dio la luz del sol. Así que espero que disfrutéis con estas dos historias. Y por favor, decirme abajo en los comentarios, si creéis que Pexcot es una historia real. Ahora, vamos para allá. Por fin llega nuestro, momento Halloween, eso que significa, pues que desde el día 22 de octubre hasta el primero de noviembre tendremos todos los días nuestra dosis de historias creepy. Así que agarrar vuestras bebidas favoritas, las palomitas o pochoclos, poneros los auriculares y disfrutar. Scott, el videojuego perdido de Playstation. Ustedes saben que hay una infinidad de videojuegos alrededor del mundo para la consola de Playstation 1, la primera consola que tuvo Playstation. Entre ellos hay juegos como los de la maravillosa saga de Final Fantasy. Pero hay un juego, un juego para esta consola que nunca vio la luz del sol. Este juego es Pexcop, que fue desarrollado por la empresa Garalina en 1997. El personaje principal del juego es un monstruo verde sin brazos que debe resolver acertijos para capturar a unas mascotas que, por alguna razón, le tienen mucho miedo. Pero mucho miedo, debido a que cuando se acerca a ellos, estos huyen despavoridos. Un tipo llamado Paul creó un canal en Youtube para hacer vídeos de este juego, 12 en total. El primero de estos fue publicado el 12 de marzo del 2017. La persona que lo jugó, Paul, dijo que encontró el juego y que al lado de este había una nota en la que estaba escrito un código para el mismo. En el primer vídeo se ve que Paul ve a dos mascotas capturando a una de ellas, pero no logró capturar a la segunda. Y después de eso, decide poner el código que estaba en la nota, haciendo que el juego se convierta en algo tétrico y atemorizante. En el segundo vídeo, Paul encuentra una puerta que no logra abrir, pero al cabo de unos minutos esta se abre sola. Al entrar Paul, baja a un sótano en el que el silencio es interrumpido por sus pasos y por el sonido de un teléfono. Y al contestar el teléfono, alguien dice Gareler, te rumbo. En el mismo cuarto se encuentra una hoja pegada en la pared con las caras de una niña, con las letras A, B y N, L, M, al costado de ellas. Según algunos, es así. A, Alred, B, Bad, N, L, M, Nobody Loved Me. Poco después, encuentra una tumba que dice Michelle Hammond, 1988-1995 Con la inscripción que decía Mike fue un regalo Y Encuentra a una chica con el rostro desfigurado Poco después, Paul entra a un cuarto en el que hay un cartel que dice ¿Recuerdas haber nacido? Y luego, encuentra un espejo en el cual se ve una niña pálida que copia sus movimientos como si fuera su reflejo A continuación encuentra una casa en la que encuentra una máquina a la cual puede preguntarle cualquier cosa ¿Quién soy yo? Neil Marker ¿Quién eres tú? Apaga la Playstation ¿Por qué? Cuando la Playstation está encendida Marvin toma herramientas y me lastima A partir del sexto episodio Todo se vuelve más terrorífico Aparece una cinemática de un molino con música atemorizante en donde aparece una sombra dejando mensajes por todo el mapa Luego Paul vuelve a tener el control con el pasar de los vídeos El juego lleva a Paul a hacer cosas más escalofriantes Por ejemplo En cierto momento atrapa a una niña como si fuera una de las mascotas del juego Para luego abandonarla Incluso llegó a escabullirse al cuarto de una chica para luego secuestrarla Existen muchas teorías que intentan explicar el significado de Pescott La más aceptada plantea que hace referencia al caso de Candance Neil Marker víctima de abuso infantil que fue asesinada durante una terapia llamada Renacimiento Esta teoría toma fuerzas debido al misterioso nombre que nos da la máquina y por el cartel en el que decía ¿Recuerdas haber nacido? Haciendo referencia al Renacimiento Nadie sabe si Pescott es real o si es un Creepypasta muy bien elaborado Lo único que se sabe es que el misterio continúa y está muy lejos de resolverse PORIWON un error más Odio Odio esa palabra La conozco a la perfección Ese odio me mantiene con vida Ese odio me ha hecho lo que soy Ese odio a los humanos Recuerdo lo que pasó con exactitud Los humanos hablaban de clonación genética y me fabricaron en un laboratorio con material genético de una criatura que desconozco Pero ¡Oh! ¡Sorpresa! No cumplí con sus expectativas No prestaba atención a sus burlas Era feliz y me bastaba Un científico me alimentaba y cuidaba Unos días después No obstante Unas personas en trajes negros hablaron con él acerca de eliminación y entonces me llevaron a una habitación oscura con diferentes criaturas Más errores No les importábamos Moriríamos uno por uno Un científico Pero no obstante nos liberó Aunque era un error más era la clave de su investigación Debido a no saber qué hacer y no tener más remedio A pesar del miedo cooperé con él Después de días me había agotado y herido y casi había fallecido Había estado siendo entrenado Tras un tiempo aprendí a atacar Era un Pokémon El científico me explotaba Yo lo obedecía con lágrimas Era metido y sacado de máquinas El jefe de los tipos de negros no obstante llegó un día a la casa del científico Yo fui ocultado ¿Dónde está la abominación? Lo he estado estudiando Puede hacer más que los otros Pokémon Es único en su especie No me interesa Hay que eliminar todos los errores ¿Dónde está? Es el primer Pokémon con inteligencia artificial Entonces perecerás con él El científico me había nombrado Porygon Salí de mi escondite Entramos en combate La primera bestia era un gran Pokémon azul con colmillos El científico me ordenó usar triple ataque Sentí como dominaba el rayo el fuego y el hielo La bestia cayó y su entrenador la regresó a la esfera roja y negra Lanzó otra esfera y usó otra bestia Le ordenó a esta usar terremoto caí al suelo y el científico el científico me pateó Eres un inútil Porygon No debes existir Lagrimé El hombre de negro ordenó usar hiperrayo Sangre El científico me llevó a su laboratorio y me metió en una máquina Espero que no regreses más Error Ahora estoy en una máquina Pero ahora yo y mi ejército de errores buscamos venganza Iremos contra ustedes humanos sin corazón Espero el momento de salir de aquí No tendremos piedad Recordar todos que mañana tendremos más historias creepy Pero antes dejarme comentaros que como youtube no funciona Si sois tan amables de compartir dejar vuestro like y suscribiros Yo personalmente me encargaré de que ninguno de los nuestros incluyéndome a mí os dé un susto de muerte este Halloween Ya si queréis comentar os lo dejo a vuestra elección aunque ya os adelanto que siempre son bien recibidos vuestros comentarios y recordar go to sleep y